Bueno, continuamos chicos con este Mortal Kombat 1 para PC a una resolución de 4K Estamos en el modo historia, le vamos a dar aquí a reanudar y vamos a continuar con el capítulo 7 si no mal recuerdo Gráficamente es espectacular este juego ¿Y quiénes son los habitantes de la Tierra que buscamos? Tiene sus descripciones Al menos podrías decirme por qué están aquí o qué han hecho Secretos de Estado, no puedes conocerlos Sí, princesa ¿Podrías traernos agua? Como desees Cuidado, hermana Los enredos con las Ungadi están prohibidos Ya conoces sus votos ¿Quién lo dice? Nadie Tengo ojos Igual que las víboras de la corte que celebrarían tu caída Sus reglas son ridículas Podrás cambiarlas cuando seas emperatriz Pero ahora no puedes comprometer tu ascenso Buenas noches, príncipe de la oscuridad Oh, perfecto Veo que encajaréis Veo que encajaréis ¿No había un sombrero más útil que robar? ¿Qué? Oculta tu rostro Sinceramente Te va bien No estoy seguro de esto Transportarlo por ahí atraerá miradas indeseadas Fíjate en eso Parece carnaval La gente va a pensar que ha estado de fiesta ¿Qué hacemos? Ve al escenario Y luego hasta la entrada Pero hay soldados y agentes por todas partes Seguro que con esto bastará Como nos ve a alguien Estamos muertos Por eso mismo crearé una distracción A ti también te buscan, Scythos Si no me ven No me atraparán Mierda No sabía que podías ponerte en modo Predator Podríamos aprovechar Bien hecho, Scythos Ven, princesa Suéltame No iré a ningún lado Apagad los fuegos Traed al responsable Retírate, general Es mi problema No del ejército Mira Scythos ¿Lo conoces? ¿Quién es? No es importante Pero significa que los habitantes de la Tierra están aquí Rico Rico ¡Suscríbete! ¡Yo me encargo! ¿Sangre verde? Eres zaterrano ¿Cómo puedes...? Hay muchas cosas que no sabes Por ejemplo, qué trama el general Ríndete y te escucharé No lo haré si te resistes Si me arrestas, él me ejecutará Y no es así como quiero morir ¡Venga, vamos! ¡Yo me encargo! ¡Feze! ¡Vamos contigo! ¡Deja de pasar! ¡FIGHT! ¡Suscríbete! 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 Pronto tú sabrás la verdad. Coge a la princesa y vete. Mi lucha no va con ella, ni contigo. No deberías haberle puesto las manos encima. Tu castigo será la muerte. Fight. ¡Gracias! No he hecho daño a la princesa. No es necesario continuar. ¡Vamos! 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 ¡No dejaré que lo hagas! ¡Vamos! 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 Mano, el juguete está acabando Toma, toma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No me harás callar, general! Debemos irnos. ¡Ahora! ¡No! Johnny, Kenshi, Kunlao, ¿estáis sanos y salvos? Por los viejos dioses. Hemos tenido un altercado con los demonios de la princesa Milena. Me quitó la vista, pero Sento, a su manera, me la devolvió. Me alegra que Sento se vinculara a ti. Aunque esperaba que los medios fuesen distintos esta vez. ¿Esta vez? Perdóname, Kenshi, me expresé mal. Ve, los monjes cuidarán de tus heridas. Vimos con Shansun, pero se escapó. Entiendo por qué te irrita. Está metido hasta el cuello en alguna mierda. Descansa, come, y luego hablaremos. ¿Me pones un martini también? Agitado, no mezclado. Ah, lo siento. Son algunos de los nuevos jugadores de la Tierra. Volvimos gracias a ellos. Ashra y Saithoth. ¿Nos conoces? Como protector de la Tierra, sé muchas cosas. ¿También conoces a mi antiguo amo, Quan Chi? Está confabulado con Shansun. Otra alianza mortal. A ver, vosotros, decidme lo que sabéis. Vaya, adiós a ese martini. Y... ¿Sansun y Quan Chi vuelven a conspirar contra la Tierra? Lo que Johnny y Ken Chi dicen no debería ser posible. Has visto cómo reescribí la historia. Di a los hechiceros vida sin sentido. Nunca deberían haber ganado poder, ni aunado sus fuerzas. Tu obra era impecable. Tal y como habrían sido sus vidas, si nadie hubiese intervenido. ¿Intervenido? Explícate. Esta persona visitó a los dos hechiceros. Su intervención es la que ha alterado el arco de sus vidas. ¿Quién es? No se sabe. Su identidad se ha desvanecido del reloj de arena. ¿Quién tiene ese poder? Quizá Crónica. ¿Hayas resucitado? Imposible. Los titanes, una vez destruidos, no pueden resucitar. Alguien más habrá sobrevivido a la línea temporal anterior. Alguien con algún agravio contra mí. Esa es la única teoría posible. Debes determinar su validez, Geras. El destino de los reinos depende de ello. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Paciencia, Bihan. Liu Kang atiende a mu... Chicos, lo dejamos por aquí porque acabamos de terminar el capítulo 7. Entonces, ahora le voy a dar al menú principal. Y bueno, espero que os esté gustando. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego. Cuatro. Activo. Un saludo.